Preocupados por inseguridad en el sector se manifiestan los habitantes de terrazas del puerto y es que parece ser que el tema se ha incrementado en las últimas semanas con robos y amenazas a habitantes de este conjunto residencial y denuncian que esta problemática se genera desde el mismo sector. Ayer en el día, el mediodía fui agredida por esas personas del apartamento allá, fui agredida, fui amenazada de muerte, yo y mis hijos. Me golpearon, me tiraron, estoy lesionada por ellos, me cayeron los dos hijos y ella también, porque es que uno les dice que por la drogadición, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana acá, aquí todo el mundo amenazan, que me fuma a su hijo, o sea fumar es que me lo voy a matar y lo amenazan con la gente aún. En realidad estamos ya cansados de que seamos nosotros mismos los que nos estemos atacando, ya es hora de parar, nosotros no podemos seguirnos desplazando de donde estamos viviendo, porque el conflicto lo tenemos nosotros acá con los mismos habitantes y es el sector que podemos sacar adelante siempre y cuando la institucionalidad esté de la mano con nosotros. Y es que dentro de las exigencias de estos habitantes está la presencia constante de la autoridad de policía para evitar hechos que lamentar. Desde hace 15 días, más de 15 días, porque a una señora también le robaron entrando, le pegaron al esposo y al otro día se paseaban ellos con un barrote a decir que si ella denunciaba le pegaban, la asesinaban. Fue a la policía y la policía le dijo, deme la cédula del atracante, quién fue y todo eso, cómo va a decir uno quién es el que le va a robar, si uno sabe quiénes son, saben dónde están, pero la policía ha hecho caso omiso a tomar las medidas necesarias para esta comunidad. Que se acerquen a dialogar, que se acerquen a intervenir este sector y que venga la CIPOL a mirar lo que está sucediendo y nosotros mismos sabemos dónde está el foco. Reuniones se han realizado en las últimas horas exponiendo la preocupación general de los habitantes de terrazas del puerto. Para entrar aquí al barrio tenía miedo y dicen que hay que denunciarlo. Yo no denuncio porque a mí me da miedo, yo tengo un hijo y a mí me da miedo. Yo no creo que ese barro, me dicen mis compañeros, pero es que ese barro tiene fama de todo, de bueno. Yo soy una que estoy a punto de coger mis cosas y largarme a una pieza que se paga, porque yo todos los días salgo a las 10 de la universidad. Un llamado urgente de atención a su situación hacen los habitantes de terrazas del puerto para recuperar la tranquilidad en su sector.